Muy bien, Gisela. ¿De dónde nos acompaña? De Oregon, yo di mi entrevista en Portland. Ah, muy bien. Y el día de ayer, y gracias a Dios, y sobre todo a ti, la pasé. Antes de nada, Fernando, quería agradecerte, así como todos los que estamos aquí en la comunidad latina, agradecerte por tu tiempo, tu trabajo, tu dedicación, porque es verdad que es importante todo el programa que haces, porque para mí lo que haces tú es un programa integral, no solamente de conocimientos, no solamente de la parte académica, por decirlo así, sino también la parte emocional, la parte psicológica, porque en mi caso, por ejemplo, bueno, yo en este momento estoy estudiando inglés, pero yo no lo practico mucho, yo no lo practico. Entonces, tú sabes que si no practicas, ¿no? Entonces fregada, ¿no? Como decimos en Perú. Entonces, este es importante. Entonces, por eso es que yo encontré tus videos en YouTube. Qué bien. Y sí, o sea, dos horas al día, y sí, me ayudaron mucho. Ahora, en mi caso, fui preparada para lo peor, porque sí, practiqué las preguntas personales que me podían hacer, porque yo no estoy trabajando hace algunos años, me dediqué a cuidar a mi hijito. Entonces, sí, o sea, me preparé tanto que fui, y no me preguntaron ninguna definición, no me preguntaron nada de eso, o sea, se dedicó la oficial a hacer las cívicas, el reading, writing, y las Have You Ever. Muy bien. Llegué a tiempo. ¿Cuánto tiempo duraste esperando para que te llegara tu entrevista? A ver, yo, la entrevista en sí habrá durado como 15 minutos. No, me refiero a que te llegara la entrevista. Ah, ya, sí, un año. Un año y un poquito más, porque yo apliqué el 16 de septiembre del año pasado. En agosto me llegaron la cita para las huellas, y ahora, para el día de ayer, 27, la entrevista. Muy bien, muy bien. Sí, o sea, el proceso fue rápido. Yo, como te digo, me preparé para lo peor, porque esa era mi consigna. Yo dije, tengo que prepararme para lo peor, lo más horrible, que me pregunte, que me revuelque, porque eso, si es que yo voy y es fácil, o sea, me va a parecer fácil, ¿no? Todo lo demás. Y bueno, como te digo, no me preguntaron ninguna definición. Y como te digo, la parte emocional es importante, inclusive para quienes hablan perfectamente el inglés, porque de repente puedes, puedes sufrir de pánico, en algún momento de pánico y esas cosas. Pero no, inclusive algo de lo que yo les recomiendo a las personas es que vayan muy seguras y que, como alguien por ahí también lo dijo, de mirar a los ojos al oficial. Mi oficial era una rubia alta, imponente, ¿no? Entonces, yo fui, cuando me llamó, me hizo entrar a su oficina, me hizo que me eche el sanitizer. Felizmente la entendí y directa me hizo que pase, que me siente. Y como te digo, no hubo ningún tipo de conversación extra, para nada. Y sí, o sea, inclusive mis respuestas eran altas, fuertes, o sea, no gritando, pero sí. Enfáticas, enfáticas. Enfáticas, exactamente, ¿no? Que me preguntaron el padre de la patria, George Washington, checks and balances, provide school and education, ese tipo de respuestas que ya creo que las personas ya saben a qué preguntas me refiero. Entonces, sí, para mí la parte emocional fue muy importante. Yo fui con la mentalidad segura, aunque sí tenía nervios, porque te cuento que cuando me hizo la juramentación, mis manos estaban así. Temblando, sí. Y yo, pues, ya de ahí, poquito a poquito me puse un poco mejor, pero sí, muy enfática, como tú dices. Sí, exactamente, porque yo sé perfectamente que hacer videos de este tipo no es nada fácil. Pero muchas felicidades, ¿eh? Me encanta tu playera, me encanta tu playera. Dinos en dónde la compraste, ¿dónde la compraste? Por supuesto que me la compré en Sirisens, ¿no? Sirisensahora.com. No vayan a comprar su playera. Sí, porque, bueno, tú dijiste que trae suerte, ¿no? Eso dicen, eso dicen que vienen cargadas de mucha suerte. Claro, pero más que nada porque era también el hecho de cooperar de alguna manera con ustedes. Y también ustedes tener un bonito recuerdo, en realidad, en serio. Por supuesto, bien, también. En serio, tener un bonito recuerdo es algo muy lindo, y saber que lo compraste con la página que estudiaste, etcétera, es algo, ¿verdad?, que uno guarda de recuerdo. Sí, porque en realidad tener la ciudadanía a veces puede decir, ay, pero ya vas a tener la ciudadanía, ¿y qué más? Entonces, pero no, es algo interno, no sé, es algo bonito que tú quieres lograr, y realmente sí, te dan ganas de llorar cuando te dicen ya que has aprobado, wow, o sea, sí, quisieras gritar. Y esto, pues, tú has contribuido mucho para eso. Por eso, gracias Fernando, y de verdad, ojalá sigas con esta bonita labor de ayudar, y a toda la gente que está ahí en el chat, este, mucha, mucha seguridad, mucha confianza en ustedes mismos. Así es. También en Dios, porque creo que todos los que estamos aquí somos muy, somos fervientes, y la fe es importante para nosotros también de la mano. Pero, ayúdate, que yo te ayudaré, dice Dios. Entonces, a seguir estudiando, poniéndole mucho, mucho empeño. Así es, todas las personas, tenemos unas capacidades increíbles, solo falta a veces que lleguen personas a darnos un pequeño empujocito para ver todo lo que podemos lograr. Te deseo mucha suerte en lo que hagas, échale muchas ganas, tienes mucha capacidad de hacer todo lo que quieras acá. Estados Unidos es un país que te permite desarrollarte como persona, tus talentos, tu creatividad, tu esfuerzo. Entonces, el mismo empeño y esfuerzo y dedicación que pusiste en la ciudadanía, ponlo en cualquier cosa y vas a ver que se te va a dar la suerte, porque entre más trabaja uno, más suertudo se vuelve, ¿eh? Sí, es gracias y muchas bendiciones para tu familia. Igual para ti. Y la familia de todo el equipo. De todos, ¿verdad? Un abrazo, ¿eh? Gracias, abrazos también, chao, chao.